Hola amigos, continuando con el turismo nacional, les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy vamos a ir juntos a una ciudad fantástica. Villa General Belgrano es una ciudad que está ubicada en el departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, a unos 90 kilómetros de la ciudad capital. Hermosas sierras con abundante vegetación enmarcan a esta ciudad, que presenta como gran atractivo destacado su arquitectura típica que surgió de sus primeros pobladores inmigrantes alemanes, en su mayoría, pero también los sabía suizos, italianos y austríacos. Y todos le dieron ese tradicional toque arquitectónico a esta ciudad, y que se mantiene a lo largo del tiempo, como así también con su exquisita y variada gastronomía. La ruta provincial El Cinco te lleva directamente a Villa General Belgrano. Esta ciudad es sumamente atractiva como ciudad en sí misma, pero además cuenta con un entorno de arroyos, quebradas, bosques y paseos que no te podés perder. Y juntamente con la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, son los dos centros turísticos más importantes del Valle de Calamuchita. Es una ciudad donde se desarrollan a lo largo del año una gran cantidad y variedad de fiestas, ya todas muy tradicionales, como la fiesta de la cerveza, la fiesta del chocolate, la fiesta del verano y la fiesta de la masa vienesa. Precisamente el año pasado estuve en Villa General Belgrano, justamente cuando se estaba realizando la fiesta de la masa vienesa. Y es una de las más tradicionales y un clásico de la ciudad. Excelente gastronomía, chocolates y masas de las que te puedas imaginar, espectáculos para todos los gustos, le dan un lindo marco a una fiesta que ya lleva más de 40 años de tradición. Desde la mañana temprano y hasta entrada a la madrugada, son incontables las propuestas que están a tu disposición en toda la ciudad. Pero en el salón de eventos y convenciones de la calle principal, está la feria donde podés degustar una exquisitez mejor que otra. La ciudad de Villa General Belgrano te ofrece todo lo que necesitas para pasar unas vacaciones soñadas. Una hermosa ciudad con un ritmo comercial muy importante y un entorno que te aleja de todo lo que te pueda causar estrés. Ya que las inmensas arboledas, el sonido del agua deslizándose entre las piedras por los arroyos y el canto de las aves, te transportarán, aunque sea por un rato, a un cuento de hadas. Además de todo esto, en los alrededores y muy cercano a la ciudad, tenés otras localidades y puntos turísticos que no podés dejar de conocer. Lo que sí te puedo asegurar es que propuestas de actividades de todo tipo no te van a faltar en esta ciudad, ya que hay de todo y para todos los gustos. El turismo nacional es fundamental y absolutamente necesario para todos. Está bueno que los viajeros hagamos turismo interno porque estaremos contribuyendo de alguna manera a la recuperación de los sectores turísticos de cada región que tan golpeado se ha visto en los últimos meses debido a esta pandemia que es de público conocimiento. Así que muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viajando juntos por Argentina. Nos vemos en un próximo video amigos.